¿Qué pasa con los involucrados directamente, presos ya y en la cárcel? Gente directamente vinculada a voluntad popular, llamada así Primera Justicia. No hemos encontrado en los capturados, los videos, las pruebas que hay, y además ya están convictos y confesos, militantes, dirigentes de otros partidos. Están estos dos partidos proimperialistas, más de ultraderecha. ¿Qué pretendían ellos? Decían ellos en su locura incendiar Venezuela entera, para que la OEA en medio del incendio de Venezuela tomara una resolución que hicieron circular en inglés de intervención del país. Nosotros tenemos la resolución. Están presos y en la cárcel, bien presos, y van a ser juzgados, mira, y le están metiendo cargos que pudieran llevar hasta 20 años de cárcel. Y he ordenado la cárcel más severa que se pueda. Han sido enviados todos los capturados a la cárcel de Huarico, a una sección especial de cárcel de castigo, en el marco de la Constitución, pero con mucha severidad. Muchos de ellos van a ser condenados a 20 años o más. Ya la Fiscalía ha tomado los cargos. Criminal atacar al pueblo así. No, 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 no